Hay una cruz de oro, que me la pusieron Hay una cruz de oro, que me la pusieron Pero bueno Oye que suelto Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Hay una cruz de oro, que me la pusieron Hay una cruz de oro, que me la pusieron Ay pobre de mí, si yo me muriera Ay pobre de mí, si yo me muriera Hay una cruz de oro, que me la pusieron Hay una cruz de oro, que me la pusieron ¡Sí! ¡Vamos! Oye que rico mami Oye que rico mami Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Hay una cruz de oro, que me la pusieron Una cruz de oro, que me la pusieron ¿Quién me la pusieron Hay una cruz de oro Oye que rico mami La cierra ponga La cierra ponga Y el ojo hacia el monte Y la proza La cierra ponga La cierra Y la Blues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!